desde el 02 estoy en esto del hip hop empecé con el graffiti y ahora soy ya músico artístico escritor deleito frase con palabras de poemas escritura y la esencia del rapero hoy compero así un mensaje que te deja aprendizaje de palabras concretadas y ese flow también encaje sobre el verso o ese término al poema que es dilema sobre el tema que one sack nunca se queda emblemo dicho lemas o causarse dos problemas de palabras concretas y no creer en el sistema texto admiración de una canción por cuando escribo armas que derribo sobre un verbo al que recibo estoy activo a la acción de mente y letras y cautivo por problemas de maldad soy un poeta que resiste en la libreta y trata sobre un beta falsedad sobre la vida como mucho no concreta lo que quieren lo que saben y expresar un sentimiento toman parte del hip hop como encanto por momentos tanto tiempo tuve que pensar las cosas de mi vida como rapper y que fluyan bien mis cosas expresando un contenido flow violento y explosivo para que suena y aburrido y apartalo de concretas punterrimas con mensaje en la tarima estima subestima que a la musa armada en rabia se te va pa' encima estima subestima que a la musa armada en rabia se te va pa' encima se apesina jamming stone esa última cruzada que es atada sobre un hongo pa' decir verde en tu cara hoy no paro de escribir como ideas percibir y acepta la realidad que mi flow sabe asumir sobre los motivos que me hace sentir vivo del pensar que yo recibo y expresiones para el canto una buena idea letra en sarto pa' pa' que aplasta de mierda que su música estoy harto hoy me hablan de un cuqueo de un plomeo letra en reo y a los meses son conciencia dicen frases de romeo solamente yo me fajo con un beat de compi aro a las de music only pencil y que fluye ya el trabajo de mi clan sobre un plan de batallar hasta el final que quedemos los reales que hay de letra un arsenal SPA clan de caracas maracay de la clope no controles oye dante la que hay como pela en el freestyle prendiendo el micro oye el mai no creemos en huevones que dicen frases que no hay respeto o argumento buena clase hoy tratamos de sonar muy diferente pa' sacar la pata el barro donde muchos están metidos parte de esos están crecidos le di gracias a los míos pues ejemplos que seguíos y disculpe caballero si esa frase no he entendido que se vaya el mai que somos poco agradecidos el rame dijo a mi que ya andas a escribir que te sepa shit lo que piensen de ti te doy la libertad de que rimes lo que quieras sin veo sin barreras sin leyes sin frontera el rame dijo a mi que ya andas a escribir que te sepa shit lo que piensen de ti te doy la libertad de que rimes lo que te de la gana maldito el que te juzgue por relatar lo que emanas maldito el que te juzgue por relatar lo que emanas maldito el que te juzgue por relatar lo que emanas maldito el que te juzgue por relatar lo que emanas